Muchísimas gracias, presidente, querido amigo Pachi. Gracias, señoras y señores diputados. Tengo que agradecer la oportunidad de participar en esta comisión, en un asunto tan importante para España, y en un momento que se puede calificar de histórico como el que estamos viviendo. Es la primera vez, por otra parte, que puedo intervenir ante el Parlamento español en mi condición de alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la comisión, y será desde esta perspectiva en la que intentaré contribuir a sus debates. En efecto, desde la perspectiva europea, la respuesta a la pandemia del COVID-19 da una nueva oportunidad para avanzar en la integración. Se ha dicho bien que este virus al que nadie esperaba es un acelerador de las transformaciones en curso. Es cierto. Es un potente revulsivo que va a hacer que lo que estaba ya más o menos embrionario o parado despierte y se mueva y, sin duda, también a ser así para la integración europea. Porque la propuesta que van a debatir, que están debatiendo ya los jefes de Estado y de Gobierno, es una respuesta sin llegar a ser ese momento hamiltoniano que siempre nos gusta decir cuando pasan cosas importantes en Europa. Sin llegar a eso, es sin duda un paso adelante en la integración, en la organización de la solidaridad, aunque tampoco sea la palabra solidaridad la única que debamos utilizar para referirnos a esta respuesta. Pero sí, sin duda, una manera de afrontar los nuevos retos geopolíticos, sin lo cual la Unión Europea quedaría reducida a la irrelevancia. Creo que hay motivos para el optimismo. Este Next Generation EU, la nueva generación europea que ha propuesto la Comisión, no ha recibido en el Consejo un rechazo, simplemente muchos puntos de interrogación. Lógico que así sea, porque a fin de cuentas, hace poco estábamos discutiendo las perspectivas financieras y arañando una décima o una centésima de PIB, todos discutiendo si sería el 1,1 o el 1,11. Y ahora, de repente, estamos hablando de añadir al presupuesto comunitario 750.000 millones, que es del 5% del PIB europeo. Por lo tanto, no debemos sorprendernos que esto levante discusiones importantes. Todos saben, y no lo voy a repetir, cuáles han sido los orígenes de esta crisis, nacida en China, propagada rápidamente a Europa y ahora a Estados Unidos. Y América Latina, donde se está extendiendo muy rápidamente. Aquí en Europa creemos que hemos superado, y ciertamente lo hemos hecho, al menos en España y en Italia, la crisis, pero a nivel global no es así. Ayer se produjo otro pico en el número de infectados. Creo que a nivel global, ayer fueron 190.000 más, básicamente, en Estados Unidos y en América Latina, que es una zona que debe preocuparnos a todos mucho. Por otra parte, la dimensión económica de la crisis va a ser también muy importante. Las previsiones que se hacen, con todos los márgenes de error que se pueden hacer, que son muchos, porque no sabemos muy bien cuál va a ser el desenlace posterior, indican que vamos a tener una crisis que supera a todas las que ha habido desde 1929. El Banco Mundial y la OCDE apuntan ya a un descenso del PIB global del orden del 6%. El 6% de caída en el PIB global sería la mayor recesión de las últimas ocho décadas, la más grave después de la Segunda Guerra Mundial, y tres veces mayor que la del 2009, que recuerden que la llamamos la gran recesión. Bueno, pues esta es tres veces más la gran recesión, no solo por la intensidad, sino también por la globalidad. Esto va a afectar a las economías africanas y latinoamericanas y va a tener un coste social y de sufrimiento humano a lo largo y ancho del planeta. No quiero utilizar palabras noticiables, pero va a ser una crisis planetaria y los que más la van a pagar van a ser los países con sistemas sanitarios peor preparados. África tiene 40 veces menos médicos por habitante que nosotros, muy dependientes del turismo, como son casi todos los países emergentes, muy integradas en cadenas de valor globales, con mucha dependencia de los envíos de los emigrantes y con poco margen para la política fiscal. Y, sin embargo, dentro de todo eso, la Unión Europea, que afortunadamente no estamos en esta categoría, vamos a tener una caída del PIB para el conjunto de la eurozona del orden del 9%, que es bastante mayor que la de Estados Unidos y Japón, que se estructúa en un 6%. Y, en cuanto a China, no se prevé que la actividad caiga en 2020, pero su crecimiento será muy moderado, hasta el 1% del PIB, el más bajo de los últimos 40 años y mucho más bajo que el objetivo que se fijaba en febrero del Partido Comunista Chino, donde decía que la economía china iba a ralentizar, pero iba a crecer el 6%. Bueno, ahora va a crecer el 1%. Sí, ciertamente se trata de una ralentización, pero si lo comparamos en términos globales, eso implica un desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia China y el bloque asiático, porque ellos van a caer del 6 al 1%, pero nosotros vamos a caer 10% y Estados Unidos del 6%. El mundo después de la crisis será más un mundo más asiático, pues probablemente, si estas tendencias se mantienen, así va a ser. Y para los países en desarrollo, va a haber la mayor contracción desde el primer año en que se empezaron a hacer estadísticas, desde 1960, la mayor contracción de la que se tiene noticia, excluyendo a China. El comercio mundial va también a caer, un 13% en el año 2020, debido a las disrupciones en las cadenas de valor globales y en los viajes internacionales. Todas las variables que miden la globalización económica van a sufrir un descenso, la inversión extranjera está cayendo en muchos países, las retiradas de capital de los países en desarrollo son también muy grandes, como les decía, las remesas de inmigrantes se han desplomado y todo hace que en algunos países de desarrollo medio, especialmente en América Latina y en algunos de Asia Central, Oriente Medio y Norte de África, debido a la caída de las materias primas también, podemos esperar a que las consecuencias económicas sean, no puedo decir más graves, porque es difícil comparar un punto de PIB con algunos miles de muertos, pero muy graves. Me decía el director general de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, el Food Program, que en algunos países va a haber muchos más muertos por hambre, como consecuencia de la crisis económica, de la disrupción en los sistemas logísticos, que como consecuencia de los efectos sanitarios de la enfermedad. En todo caso, es una crisis global. Se ha hecho el símil del barco que choca contra un iceberg. Todos vamos en el barco. Los que estamos en camarotes de primera, de segunda, de tercera, todos corremos el riesgo de ahogarnos. Y, por lo tanto, hay un objetivo común, que es mantener el barco a flote. Dani Rodrik, el premio Príncipe de Asturias de este año en Ciencias Sociales, nos lo recuerda recientemente. Habrá que remodelar la globalización. Y eso también se nos puede aplicar a nosotros, a España, donde la crisis nos ha golpeado con especial intensidad, y también a Europa, como parte importante del mercado global. Los gobiernos han dado respuestas diferentes, pero muy intensas. Varían de forma significativa según países, ciertamente más limitadas en los países emergentes y en desarrollo, pero, como les decía, no tienen espacio fiscal. Y dentro de la OCDE empieza a producirse eso que se llama ya la gran fragmentación. La literatura económica está llena de grandes algo, grandes recesiones. Ahora hablamos también de la gran fragmentación, en la medida en que se va a producir una ruptura de un común denominador, en el que todos a diferentes velocidades, pero avanzaban en la misma dirección. Y eso también nos puede ocurrir en Europa. La anterior crisis del euro dejó importantes cicatrices sociales, y esta me temo que las va a dejar también muy grandes. En cuanto a la respuesta europea, como por aquí han pasado ya personalidades que seguro que se las han explicado en detalle, entre ellas la vicepresidenta económica y el gobierno, no voy a entrar en un detalle minucioso de qué programas y cuántos recursos, pero sí intentar situarlo en el marco de la recuperación. Recuperación más que reconstrucción, presidente, si me permites, porque aquí destruir, destruir, no se ha destruido nada. Esto es una guerra, bueno, no es una guerra, porque en las guerras se destruye el capital físico, y aquí capital físico no se ha destruido nada. Los puentes, las carreteras, las casas de las fábricas siguen estando donde están. Están paradas, pero siguen allí. Hemos inducido un coma en la economía, en términos médicos, ha habido un coma inducido para parar el sistema ante la imposibilidad de mantener relaciones humanas, pero destrucción en el sentido de reconstrucción después de un bombardeo, como hizo el plan Marshall con la Europa de la posguerra, pues no, afortunadamente. Aquí se trata de reponer en funcionamiento, to restart, volverlo a poner en funcionamiento. Y eso tiene una dimensión de corto plazo y una dimensión de medio y largo plazo. A corto plazo hay que mantener el capital y la liquidez de las empresas, si queremos evitar que la necrosis destruya el tejido económico, y tenemos que mantener la renta de las personas, que se ven imposibilitadas de trabajar. Pero a medio plazo hay que construir sobre el futuro como lo quisiéramos tener. Y aquí están las dos palabras clave, digital y ambiental, o si ustedes quieren climático, que deberían ser las líneas conductoras de los procesos de inversión que el plan de la Comisión Europea intenta impulsar. Insisto, hay que distinguir el corto e inmediato plazo, de la acción estructurante en el medio plazo. Difícilmente al trabajador del sector turístico que este verano no va a poder trabajar, porque no van a venir tantos turistas como el año pasado, no le va a servir de mucho consuelo que le digamos que su futuro es verde y digital. Porque va a preguntar bien, pero ¿de qué hay de mi presente? Hay que atender las necesidades del presente, pero teniendo en cuenta que los procesos de inversión se proyectan en el futuro y esta proyección en el futuro tiene que tener un hilo conductor. En el debate de la Comisión Europea y el que ahora va a tener en el Consejo, hemos partido de un shock simétrico porque nos ha afectado a todos los Estados miembros y del que nadie es responsable. Aquí no hay problemas de moral azar como en la crisis del euro, donde se podía decir que había países que no habían mantenido disciplina fiscal. Aquí el virus vino y nadie la había invitado. Pero las consecuencias son muy asimétricas. Un shock simétrico con consecuencias muy asimétricas. Porque la caída del PIB va a ser muy diferente entre un 4% en Polonia y un 10% en Grecia o un 9% en España o en Italia. Lo mismo pasa con la capacidad de recuperación que van a tener los distintos países. Va a ser muy diferente entre una Alemania que tiene mucho espacio fiscal para ayudar a sus empresas y otros que no lo tienen tanto. Por lo tanto, es de temer que el COVID amenace con aumentar la divergencia entre el norte y el sur de la zona euro. Porque, una vez más, desgraciadamente, son las empresas, los trabajadores, las familias del sur los que están siendo más afectadas, primero sanitariamente y después en sus consecuencias económicas por la estructura productiva que tenemos, mucho más dependiente del turismo, de los transportes, de los contactos humanos. Pero hay también que reconocer que, desde el principio, la respuesta de la Unión Europea fue mucho más rápida que la crisis del euro, la del Banco Central Europeo inmediata, una respuesta clave que ha alejado el espectro de una nueva crisis de la deuda soberana que hubiera podido poner en peligro la integridad de la eurozona. Lo último que necesitamos ahora es otra crisis de la deuda soberana, pero el haber puesto sobre la mesa al Banco Central Europeo toda su capacidad de intervención en los mercados en pocos días, a diferencia de la crisis del euro que se tardaron años, ha alejado este problema. También la Comisión Europea desactivó las cláusulas de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, introdujo un marco temporal para las ayudas de Estado que todos los países las han aprovechado con la flexibilidad que les ha permitido su capacidad financiera. Y entre todos, el estímulo presupuestario representa del orden de 3,5% el PIB y el apoyo a la liquidez el 22% del PIB. Pero, insisto, las diferencias son muy notables entre países porque tienen distinta potencia fiscal y, en consecuencia, los efectos de las ayudas de Estado a sus empresas, que de momento ascienden ya hasta un billón de euros, puede poner en cuestión la nivelación del mercado único, el famoso live and play and feel, poder competir en igualdad de condiciones. Porque, si la capacidad de competir de las empresas radica en su estructura económica y en su eficacia productiva, sino que puedan recibir más o menos ayudas de Estado en circunstancias como esta, ciertamente, la configuración misma del mercado único estaría en cuestión. Las ayudas pueden distorsionar este mercado único y, por eso, el Fondo de Recuperación trata de paliar esta situación. Porque, hasta ahora, creo que es el 50% de las ayudas de Estado las ha concedido un solo país, Alemania. Cuando al principio de la crisis me permití decir que el Estado tendría que entrar en el capital de las empresas, se produjo una cierta preocupación en algunos sectores de la opinión, presentando esta afirmación como una especie de prólogo a una bolivarización de la economía. Pero, está parazando en toda Europa, Alemania y Francia están entrando en el capital de sus empresas más críticas, en particular en el transporte aéreo. Y para eso están los Estados, para capitalizar las empresas en situaciones de crisis como esta. Sobre el Fondo de Recuperación, las cifras las conocen ustedes de sobras. incorpora una novedad importante que es pasar del back-to-back loans, es decir, de endeudo para que te endeudes o pido préstamos para que tú acudas a un mayor endeudamiento, a utilizar el endeudamiento a nivel comunitario para dar no préstamos sino transferencias, subvenciones, que no son objeto de devolución. Esa es una gran novedad porque hasta ahora la Comisión Europea se endeudaba y no es la primera vez que lo hace, lo hizo ya en la crisis del petróleo y lo volvió a hacer cuando la crisis de Grecia, cuando los Estados no se ponían de acuerdo, fue la Comisión la que se endeudó para salvar a Grecia de un colapso en su balanza de pagos, pero no en estas cantidades y sobre todo no para financiar subvenciones. Hasta ahora yo me endeudo para que tú te endeudes, pero como el endeudamiento de los Estados tiene límites de sostenibilidad a pesar de tener el backstop del Banco Central Europeo hay un límite a la sostenibilidad de la deuda, ahora se ha planteado, lo planteó el gobierno español y luego lo han planteado también Francia y Alemania, esa gran novedad que es que parte de estos recursos se dediquen a subvenciones en una cantidad del orden de los 500.000 millones de euros en la propuesta y otros 250.000 en forma de créditos. Y la segunda gran novedad es que este endeudamiento se financiará en el largo plazo con nuevos recursos propios, lo que significa pasar espacio fiscal no explotado por los Estados miembros a la dimensión comunitaria. No se plantea la tasa sobre transacciones financieras porque se está pendiente de un acuerdo global en el marco de la OCDE, se puede esperar que salga algo o no, pero sí se plantean las tasas digitales sobre el carbono y sobre plásticos que permitirían dotar de recursos al presupuesto comunitario para devolver esta deuda. Una deuda que en la medida en que los tipos de interés hoy son muy bajos y los plazos de amortización muy largos es asumible incorporándola a las perspectivas financieras, las próximas y las siguientes, puesto que la amortización se va a extender más allá de los próximos siete años. Como les decía, el objetivo del fondo tiene por una parte mantener rentas y estructuras financieras empresariales y por otra parte preparar el futuro. se discute mucho de cómo hacer para preparar este futuro. La recuperación económica necesita que se vuelva a manifestar una demanda pero también necesita modernizar las estructuras productivas y dotar a la economía de una mayor resistencia. Tiene todo el sentido del mundo endeudarse ahora a largo plazo como les decía por los tiempos de interés históricamente bajos. Probablemente no lo hubiéramos hecho si no hubiera sido porque el virus nos ha dado una ocasión para hacerlo y a eso se va a intentar orientar el gasto. Gasto que tiene que tener evidentemente condicionalidades pero no las condicionalidades de los hombres de negro de las famosas troicas que trataban de garantizar que habría ajustes macroeconómicos severos sino que se destinan a aquellos fines para los que han sido concebidos. Evidentemente no va a ser un cheque en blanco pero sí va a estar con una condicionalidad digamos funcional orientado a un fin para cambiar muchas cosas que aumente nuestra independencia tecnológica y sanitaria que acorte cadenas de valor que diversifique nuestras fuentes de aprovisionamiento que aumente nuestras inversiones estratégicas y que trabaje en la línea de preparar la economía verde y la incorporación de lo digital en todos los procesos productivos. Desde un punto de vista macroeconómico también hay que resaltar que esta es una ocasión en la que hemos dotado aunque sea transitoriamente a la unión de algo que le hacía mucha falta que era un mecanismo de reacción fiscal. Hasta ahora todas las respuestas se han basado en la política monetaria y en la capacidad del Banco Central Europeo de intervenir masivamente en los mercados pero la zona euro no tenía un instrumento para poder hacer política fiscal desde el centro. Antes del virus se discutió mucho con resultados más bien escasos sobre la posibilidad de crear un instrumento fiscal de reacción. Bueno, ahora lo tenemos. Ahora las circunstancias nos han permitido crearlo de forma transitoria es cierto y hay que insistir mucho en ello porque hay un legítimo temor en algunos países europeos de que aprovechando la circunstancia se tomen medidas que irían más allá de lo previsto en los tratados sin el necesario consenso. Cuando se habla del momento hamiltoniano algunos lo presentan como un gran avance y otros como un temor. Bueno, como ustedes saben lo que hizo el señor Hamilton fue mutualizar las deudas de todas las excolonias para convertirlas todas ellas en deuda federal y eso fue seguramente el momento fundacional de la Federación Americana. No estamos haciendo esto ahora, no estamos mutualizando las deudas preexistentes. Lo que estamos haciendo es acudir a una emisión de deuda una por una sola vez para un fin específico de manera que no afecta los niveles de endeudamiento que cada Estado tenía antes de la llegada del virus y en este sentido no es un momento hamiltoniano. Se puede decir que es un paso adelante en la integración en la medida en que la solidaridad se manifiesta de una forma más intensa porque pasamos de préstamos las subvenciones y porque el recurso de los mercados de capitales es mucho mayor y porque se incorpora el presupuesto comunitario instrumentalmente sin duda y eso creo que hay que celebrar no solamente desde el punto de vista de la solidaridad sino del interés común bien entendido porque como les decía va a haber una contracción seguramente de los mercados internacionales y al final pues los países de talla mediana o pequeña como somos casi todos los países europeos comparados con el mundo mundial y algunos muy especialmente tienen que contar mucho más con el mercado europeo y cuando uno mira las cifras de dónde van las exportaciones de los países europeos y qué peso tiene en su PIB la demanda externa generada por sus socios de la Unión Europea te das cuenta de que realmente si a alguno le va mal a otro le irá mal de rebote porque si no puedo importar tú no vas a poder exportar y estamos hablando de tasas de dependencia de alrededor del 60% que es la proporción de las exportaciones que van dentro del mercado europeo por lo tanto no es solamente que vamos a ayudar a quien lo necesita sino vamos a ayudarnos todos a un proceso de respuesta conjunta a un problema que nos afecta a todos aunque sea como decía de manera asimétrica y hay que reconocer que en eso el gobierno español tuvo una primera propuesta y que luego fue seguida que iba en esta dirección que fue seguida por Francia y Alemania y muy particularmente por Alemania que yo diría que más que en un momento hamiltoniano estamos en un momento merkeliano porque seguramente ha sido la apuesta decidida de la canciller Merkel y de su país al proponer este salto cualitativo el que permite definir este momento histórico bueno todavía no hemos llegado al final de la película ya saben que el consejo tomó nota y que no hubo ninguna clase de acuerdo tampoco se trataba de conseguirlo a la vuelta de cambio pero sería de desear que las distintas narrativas confluiesen en un acuerdo porque como nos advirtió la señora Lagarde como ustedes saben yo asisto a las reuniones del Consejo Europeo y escuché de primera mano las advertencias que nos hizo la señora Lagarde cuando advertía de que una demora en la aprobación de esta respuesta tendría consecuencias no sólo consecuencias evidentes porque tardarían en llegar recursos que fomentaran otra vez la demanda y permitieran ofrecer oferta sino porque rápidamente los mercados tendrían dudas sobre la capacidad de reacción de la Unión Europea no hubo un acuerdo pero sí hubo narrativas que no creo que sean incompatibles entre sí es lógica la prevención y la precaución y las garantías que piden unos países para evitar entrar en una dinámica ya que aprovechando que se ha dado una circunstancia no prevista pues hacemos cosas que no estaban previstas pero sí para apoyar una respuesta que marcará el futuro de la Unión porque va a generar una nueva forma de organizar nuestra solidaridad entre nosotros y con el resto del mundo porque como decía el secretario general de las Naciones Unidas y otros destacados líderes mundiales de esto no vamos a salir solos si la pandemia se instala en África o en América Latina difícilmente Europa va a poder mantenerse al margen de momento las comunicaciones están cortadas y mientras lo estén la dinámica económica mundial va a estar muy debilitada o es una respuesta global y esa respuesta global pasa necesariamente por generar una vacuna que sea también considerada como un bien público global que esté al alcance de todos los seres humanos o tendremos una espada de Damocles que seguirá pesando sobre nosotros al albur de un repunte aquí o allá que va a seguir distorsionando las cadenas de valor y las relaciones humanas para la Unión Europea es sin duda un reto creo que se han dado pasos que hace un mes eran difícilmente previsibles no vamos a entrar a analizarse lo que ustedes lo quieran de qué manera España va a recibir recursos cuantitativamente hablando de cada uno de los fondos entre otras cosas porque los criterios de reparto todavía no están definidos para todos ellos lo están para el más importante de ellos que es el recovery y allí España en términos absolutos ya conocen ustedes las cifras pero hay que ver la película en su conjunto hay que ver todos los fondos todos sus reglamentos y las formas en que se van a aplicar en resumidas cuentas una respuesta inmediata urgente para hacer frente a la supervivencia de las empresas y de las personas y un proceso de inversión que permita relanzar la economía no mirando atrás sino intentando impulsar la respuesta a los dos grandes retos que tenemos por delante que son el climático y el digital como elementos vertebradores de una economía competitiva dentro de una sociedad justa y un mundo solidario muchas gracias